Denise de Belanova revela que la canción Me Pregunto está dedicada a su madre, la India María, por abandonarla. Desde hace varios años existe el rumor de que Denise Guerrero, vocalista de la agrupación mexicana Belanova, fue abandonada por su madre biológica, la actriz, la India María, ya que la dieron adopción siendo una bebé porque ella no estaba lista para ser madre. María Elena Velasco, conocida artísticamente como la India María y que falleció el 1 de mayo del 2015, se hizo famosa entre la juventud luego de que los seguidores de Belanova aseguraban que ella era la madre real de Denise. Según una cuenta de TikTok, se reveló que una de las cosas que los fanáticos aseguraban desde hace años y habían descubierto era que el tema Me Pregunto de Belanova está dedicado a la India María, pues es muy nostálgico y cuenta la historia de una niña abandonada por su madre, por lo que aseguraron la canción era dedicada de Denise a la India María por la terrible experiencia de haberla dado en adopción cuando era una bebé. Ante esto, sorpresivamente, Denise relató por un programa de televisión que todo es verdad y la canción Me Pregunto es totalmente autoría de ella y se basó en su experiencia del dolor que sufría porque su madre biológica la regaló. Y de ahí surgió la famosa canción que muchos pensaron era de desamor de una mujer dedicada a un hombre que la terminó, pero en realidad se trata de la desgarradora historia de una hija que le dedica a su madre palabras de tristeza por haberla abandonado. Camino por la ciudad, mirando al cielo, la lluvia me hace pensar que tú estás lejos, la gente viene y va, yo me congelo, solo para aterrizar en tu recuerdo. Me pregunto por qué, no te puedo encontrar, todo habla de ti, pero tú no estás. Me pregunto por qué, te pudiste marchar, creo que te puedo ver, pero tú no estás. Camino por la ciudad, busco tu boca, nadie sabe dónde estás, creo que estoy sola. La gente viene y va, yo solo espero justo en el mismo lugar. A tu recuerdo me pregunto por qué, no te puedo encontrar, todo habla de ti, pero tú no estás. Me pregunto por qué, te pudiste marchar, creo que te puedo ver, pero tú no estás. Me pregunto por qué, no te puedo encontrar, todo habla de ti, pero tú no estás. Es la letra de la desgarradora canción que ahora se sabe, es lo que Denise sentía por Marielena Velasco por la experiencia de haberla abandonado. Ante esto, Denise menciona que en el año 2005 se dedicó a escribir una canción dedicada a su madre y fue lanzada en el disco Dulce Beat y rápidamente se convirtió en un éxito. Velanova tenía un estilo musical muy definido que era electropop. La canción es muy triste, habla de un desamor y no podía ser una melodía melancólica o dramática. Aunque era una historia triste, debía tener un ritmo alegre y movible. Sin embargo, como la letra lo indica, es una canción muy desgarradora. Muchos creyeron que se la había dedicado a un novio o era una canción de despecho amoroso, pero la realidad es que sí hablaba de un desamor, pero un desamor maternal, ya que es como me sentía al no poder hablar ni tener cerca a mi madre biológica, Marielena Velasco, la India María. Pensé mucho en escribir la canción porque mi familia adoptiva es como mi familia real y es a quien más amo en esta vida, así que dedicarle una canción a la mujer que me dio la vida, pero me abandonó, era muy fuerte, como una traición a mi familia adoptiva, pero necesitaba desahogarme, así que la canción salió de mi corazón y se convirtió en un éxito inmediatamente. Es chistoso porque la bailaban en las discos y se la dedicaba a los ex novios, pero es de una canción familiar, de una hija a su madre biológica que la rechazó. Es muy fuerte, pero me siento orgullosa de la melodía y es el último regalo que le di a mi madre a la India María, porque después nunca volví a saber de ella hasta que lamentablemente partió el cielo en el año 2015, pero sé que pude escuchar la canción que le dediqué y la conmovió profundamente, y eso nos unió un poco más durante el brevísimo tiempo que convivimos cuando ella estaba viva, y que me hizo valorarla por haberme dado la vida aunque me desechó como un perro, puntualizó consternada de Nice.